Hola que tal amigas y amigos como están estos gritaros como siempre los jueves los estrenos a las 21 horas en Canal Metro de Buenos Aires y obviamente también los sábados a las 23 horas en Canal 7 de Punta del Este, mi querido Canal 7 de Punta del Este. Hoy los invitados de lujo, una dupla tremenda de música, impresionante, en el 2013 formaron Toco para Vos, una banda de cumbia pop uruguaya que fue furor en todos los boliches de su país y también en Argentina. Hoy después de muchos años siguen apostando su música y planean volver al escenario. Con la alegría que siempre los marcó, nos visitan Bauti Masia y Merideal, los primos que le ponen la voz al grupo. Bueno, no sé chicos si les gustó la presentación que hizo Manu Vidal y la hola. Estás buenísima, estás perfecta. Hasta me emocioné un poquito, ¿sabés? Sí, sí, sí. Me dio nostalgia. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo nostalgia. Y porque las ganas que tengo de tocar no te puedo explicar, entonces decís como, eso de que desde 2013 y no sé cuándo y todo eso, digo, que van en su promedio en su medicinaria. Y los boliches, que hace años que no tocábamos. Y bueno, sí, es uno de los problemas de los músicos. Yo, como les contaba en la previa, también tengo un hijo músico y la verdad que tocar en vivo y eso es lo que a ustedes más les gusta y es un momento complicado, ¿no? Lo de la cuarentena y la pandemia. No entendés cómo la están pasando. Sí, sí, sí. Es este... Nada, al principio como veníamos tocando y eso como que no te afeita tanto, ¿viste? Es como algo, está seguido así, pero después empiezan a pasar los días, la semana, los meses y te das cuenta de que hace tiempo que no te subís al escenario. Se extraña. Y ves fotos, ¿viste? Y decís, este... ¡Ah, qué ganas de estar ahí! Total, total. Sí, me imagino. Es increíble, o sea... A ver, te la bancás, es como que, qué sé yo, no sé. Llega un punto que asumís lo que está pasando y listo, ok, todo bien y buscás otras cosas para hacer, pero lo que se extraña es estar tocando, te juro. Sí, no, me imagino. Los estuve viendo, estudiando en Instagram y bueno, la verdad que les va bárbaro. Son un grupo que se reescucha en Argentina, también en España. Impresionante. Pero son muy jóvenes y 2013, ¿cómo nació esta banda hace tantos años, chicos? Aparte siendo primos. Mirá, la banda arrancó allá, sí, por el fin del 2013. Nosotros los chicos estudiábamos todos juntos en el mismo colegio. Jugábamos, nada, el rugby juntos. Y de ahí me acuerdo un día en el colegio vino uno de los chicos y me dijo, oh, Baut, íbamos a hacer una banda. El chico este que me lo dijo que fue Pali y Pali Batro. No tocaba nada y al principio cuando arrancamos la banda, habían varios que tampoco tocaban ningún instrumento, ni estudiaban música, nada. Y nada, yo en ese momento tenía una banda de rock, funk, nada que ver. Y este amigo mío me dijo, va a hacer una banda de cumbia. Él dijo, bueno, ven así para casa cuando quieran. Y tocamos algo. Vinieron un día. Acá, mismo donde estamos nosotros ahora, fue la primera vez. Nos juntamos acá por primera vez. Y tocamos un par de temas, unas cumbias. Nos divertimos un rato. La verdad estuvo muy divertido. Y después nos juntamos de nuevo. Y nos seguimos divirtiendo. Y fue Chase y llamamos a una chica para cantar. Estaría bueno que ella era una voz femenina. Y claro, y yo con Mary nos llevamos de toda la vida. Nuestras madres son como hermanas. Nacimos con tres días de diferencia. Y nada, fue la primera chica que se me ocurrió. Y dije, ta, Mary, yo sabía que cantaba en el coro del colegio, no sé qué. Y dije, bueno, ta, llamo a Mary. Y ahí, al tercer ensayo, más o menos, vino Mary. Nos divertimos un montón. Hicimos unos videitos. Nos juntamos otra vez. Y nada, un día compusimos una canción, que fue Hasta la Luna. Que es uno de nuestros temas más conocidos, en realidad. Casualmente ese fue el primero. Y lo grabamos. Hicimos un videito para YouTube. Lo grabamos en un estudio acá a la vuelta. Y bueno, una vez que lo subimos, de a poquito se fue dando toda esa locura. Que no se la esperaba nadie. Cuando queríamos ver, estábamos grabando canción tras otra. Se puso fuerte el género. Empezamos a tocar en Uruguay. Después llegó a Argentina. Firma con discográfica. Y cuando queríamos ver, estábamos a pulso. Recorriendo. Mal. Sí. No, impresionante. Impresionante. La verdad que, Meri, porque la verdad que es complicado. Son jóvenes. ¿Cómo creen que les va ahora en el presente? ¿Y cómo ven en el futuro? ¿Cómo lo ves, Meri? Y, no sé, o sea, la verdad que ahora cuando miro para atrás todo lo que vivimos, todo lo que estábamos viviendo en su momento, las oportunidades que se nos presentaban, las giras de prensa que teníamos todo el tiempo, o sea, nos llamaban de todos los canales, las notas, te juro que no éramos ni ahí conscientes. O sea, yo ahora pienso, ojalá tuviese la cabeza de hoy y volver a repetir eso porque le hubiese, como que, o sea, hubiese entendido la magnitud que tenía y por ahí, no sé, le hubiese perfeccionado un poco ciertas cosas como que nosotros lo hacíamos todo muy espontáneo, todo. Teníamos una nota y nos enterábamos en el momento, íbamos así como estábamos, no teníamos ni idea ni a dónde íbamos, pero ahí íbamos. Y por ahí, no sé, como que era bruta nota, no sé, una vuelta. O sea, fuimos a una nota con Jorge y Lanata, pero ni, no sé, o sea, en el momento que nos bajamos nos dicen, ah, igual una nota con Lanata, yo como, eh, o sea, como, era todo muy así. Entonces, nada, la verdad que fue una locura, fue muy lindo y ahora que estamos tan quietos todo, digo, ay, cómo me gustaría volver a vivir todo eso, ¿viste? Y chicos, y cómo es, es que, mira, porque obviamente la producción me dice que tengo que mirar la cámara para que, para que el programa, que la gente vea que mira la cámara, quiero ganar, quiero más mirarlo a ustedes que la cámara, pero para que, bueno, ustedes ya saben de todo esto. Trabajan de, mirar a tranqui. Trabajan de, de la música, viven, pueden vivir de la música, más allá de lo bien que les va, porque nunca es fácil. Sí, este, sí, sí, en realidad, a ver, a raíz de la música fuimos haciendo otras cosas, como pueden hacer, este, nada, como que volvés a invertir lo que harás por ahí, después agarrás trabajos con marcas, o sea, a raíz de la música, que estuvimos hace varios años que estábamos ahí metidos, fuimos haciendo otras cosas que nos ayudan a, sí, a vivir de la música, o sea, y nada, la verdad que los dos son como muy pasionales, los dos nos encanta la música y por suerte, nada, podemos a raíz de eso hacer todo, todo el resto de las cosas que nos ayudan a. Claro, igual es una realidad que al principio hubo unos cuantos años que, que no teníamos tan poco tiempo para nada más, pero ni para estudiar, porque estábamos, o sea, desembarcabas en Uruguay tres días, a mí no me da ni el tiempo para desarmar la valija que ya tenía que armar otra, y así estábamos, de gira, de gira, de gira, de gira, de gira, a veces cuando no había gira había, obviamente, que ensayos acá y ir a notas, entonces como tampoco teníamos tiempo para algo más, pero por suerte sí se presentaron trabajos con marcas, no sé, cada uno fue haciendo sus cosas, yo por ejemplo hice un programa de radio, uno en la tele, Bauti abrió un emprendimiento en Buenos Aires, así que sí, obvio, laburamos muchas cosas. ¿Qué hiciste en Buenos Aires, Bauti, ya que Mery lo contó? No, en Buenos Aires lo que hice fue, uno de los chicos de la banda empezó un servicio técnico de iPhone, acá en Uruguay, se llama PhoneTech, que nada, la idea, media locada, lo hicieron, la verdad que fue un negocio muy lindo, le fue muy bien por suerte, le va muy bien hoy en día, y yo tengo un primo mío viviendo allá, y lo que hicimos fue llevar la marca para ahí, y armamos nuestro propio local, y nada, está bueno, yo en realidad no estoy tanto ahí, me encargo más de la parte del marketing digital, pero nada, hicimos el Amado, estuve yendo mucho a Buenos Aires, hicimos un local en Recoleta, ahí que está divino. ¿En dónde, en dónde, Recoleta? En Marcelo Tealviar, 12 de 6, 7. Excelente. Ahí, aquí en la libertad. Perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo, yo soy también ahí de la zona esa, más allá que, como les contaba, vivo en Punta del Este, también estoy parte del tiempo en Argentina, y cómo ven ustedes como jóvenes, que van a venir muchísimo el programa, porque se ven muchos chicos, y la verdad que tengo hijos jóvenes de la edad de ustedes, como les contaba, cómo ven la situación de Argentina, y cómo ven la situación de Uruguay en este momento? En Uruguay somos unos privilegiados, o sea, es una locura, yo tengo muchos amigos argentinos que están viviendo otra realidad total, acá por suerte, no sé, las cosas se manejaron muy bien, habrá sido algo de suerte, no sé, pero estamos mucho más tranquilos, ahora justo hubo un rebrote, pero en nuestro caso por lo menos podemos seguir juntándonos, seguir componiendo, ir al estudio, grabar cosas, o sea, aunque no estamos haciendo shows en vivo, de alguna forma seguimos trabajando, por lo menos en el proceso creativo de hacer canciones, para cuando esto se acabe, poder mostrarlas, y me parece que allá está más complicado, digo, realmente no pueden ni salir, o sea, no pueden ir al estudio de grabación. No, tremendo, tremendo, lo que está pasando chicos en Buenos Aires es muy complicado, sobre todo para los músicos, bueno, y para los jóvenes que finalmente son los que están cuidando a las personas mayores, así que, como siempre digo, los felicito el esfuerzo que están haciendo todos los jóvenes. ¿Y qué esperan para cuando termine, un poco algo me contabas Mary, pero cuando termine la cuarentena, ¿qué se imaginan? O sea, porque esto va a pasar, en Europa el coronavirus casi ya no existe, en algún momento se termina, ya está comprobado, ¿cómo se lo imaginan la salida? Y, no sé, como es tan abstracto pensar en un, o sea, no tenemos fecha de absolutamente nada, es como, no sé, yo creo que lo que vamos a hacer es encarar lo de lanzar canciones, empezar a mostrar un poco todo lo que estuvimos haciendo, seguramente algún viaje, por laburo, ¿no? Pero, pero está muy clara, la cosa no está. No, totalmente, ¿y vos qué pensás? ¿Qué pensás, Mati, vos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves? No, no, la verdad que, como dice Mary, como que nadie sabe bien cuándo, a ver, pensamos lo mismo, cuando esto termine, capaz antes vamos a estar lanzando música, mostrando los proyectos que estuvimos trabajando, o sea, este, y nada, obviamente algún viaje, yo ya nunca estuve tanto tiempo en Uruguay, ¿viste? Como que tengo unas ganas de subirme a un avión, irme a cualquier lado, pero, nada, al no saber cómo va a ser todo y cuánto va a demorar, como que, nada, estamos disfrutando, como que suena medio cliché, pero estamos disfrutando de estar acá. La calma antes de que, antes de la tormenta. La calma antes de irnos a cualquier lado, es como que, estamos en nuestras casas, nos juntamos a tocar, vamos al estudio, disfrutamos con lo que tenemos acá, que la verdad que, como hablábamos recién, comparado con otros lugares, estamos muy tranquilos. Es que la verdad es que nunca nos pasó en los últimos seis años de quedarnos ni un mes entero en Uruguay, estábamos todo el tiempo subiéndonos a un avión para ir a Paraguay, a Chile, a Argentina, México, Colombia. Entonces, que estaba buenísimo, nos reacostumbramos a eso, por eso era lo que decía Bauti, apenas eso se termine, como que hay ganas de viajar, sea por laburo o por placer, pero, pero también es como la primera vez que estamos tanto en casa, tanto para dedicarle a eso, a componer, que a veces estar tanto de gira, como no tenías mucho tiempo para después estar tranquilo, pensando, para escribir. Sí, es la parte buena también de esta cuarentena, si podemos tomar algo bueno, ¿no? Fue de poder quedarnos y ver las cosas y poder analizarlas y no estar a full por todos lados sin poder detenerse, pero bueno, se hizo un poco complicado y doloroso para todos. Bauti. Creo que al principio fue como que, nada, al principio hay un tiempo de adaptación ahí, ¿no? Como que al principio la gente, ¿cómo voy a hacer? Y pasa una semana y dos, me voy a volver loco, y después hay un punto en como que quebrás un poco esa ansiedad de desmoverme, de salir, de Dios, porque a mí me pasó, ¿entendés? Es que yo siempre fue un tipo que se movió de acá para allá, si por una de esas no tenía algo que hacer, o laburo, o lo que sea, me inventaba un viaje, cualquier cosa, ¿viste? Como que nunca quieto. No, y la verdad que esto, a medida que iban pasando los días, como que, nada, fui aceptándolo y disfrutando, como que, nada, ¿viste? Creo que a todos nos ayudó para bajar un poco de esa giratoria en que estábamos, de constante movimiento, ¿no? Sí, total. Como que tiene su lado positivo. Totalmente, bueno, hay que cuidarse acá en Uruguay, ¿no? Porque la verdad que lo que tiene Uruguay, lo que está pasando, como la está desarrollando, es buenísimo, así que para los jóvenes hay que seguir cuidándose. En Argentina se está hablando, vieron que es una fase cero, de volver para atrás, todo complicado, pero, bueno, le vamos a poner un poco de onda, chicos, y no sé si están preparados para tocar un tema, y quedamos para la próxima a hacerlo acá en vivo en Punta del Este. No sé si es lo de mi amigo Brusco Tequila, o en algún restaurante de algunos amigos, pero vamos a hacer una nota en vivo, ¿le parece? Obvio, de una. Obvio, súper. Mirá, este va a ser el primer show que tenemos de la cuarentena, ¿verdad? Es la primera vez que nos juntamos a cantar algo. Bueno, bueno, me encanta, me encanta tener ese privilegio acá en Gritalo. Ya en la cuarta temporada. Vamos, chicos. Hasta la luna, se fide al mirador, se lo necesito. O solo hasta la luna, se fide al mirador. Hasta la luna. ¿Hacemos un enganchadito? Dale, vamos. Arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos. Primera vez que me emociona, Gat. Tiene mucho tiempo. Abrimos al escenario. Vamos. Vamos. Otra vez, una vez más, miro como te escapas. Y te vas sabiendo que tú después vas a volver. Me buscas cuando me voy. Me extrañas cuando no estoy. No me sorprende el sol de ti. Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. No sabes que es así. Lo mismo te pasa a ti. Ya me cansé, ya me da igual. Nunca exijo mucho, pero a veces se me da. Esta vez hay luna que te pueda dar. Quiero estar con él y no me importa el lugar. Mejor sigo estando solo. Sé que no voy a tener nunca. Pero si algún día la veo, me vuelvo y yo espero. Si acuerde de mí, sé que la admira. Un, dos. Qué bueno. Pero me engañaron. Es buenísimo. Me encanta. Te imaginás que yo me gusta bailar cumbia si hubiera algún cumpleaños, un casamiento. Pero no es de mi época. Mis hijos la bailan. Pero esto no es cumbia, chicos. En realidad son canciones, a ver, por ahí, por estas cosas se dio el género que se le llamó cumbia pop. En realidad son canciones como melodías más poperas, letras más poperas, que se les... Se les puso el ritmo. Claro, una producción de cumbia. Entonces se generó como una mezcla de pop y cumbia. Y ahí surgió la cumbia pop. Como que vos la podés tocar acústico. De hecho, nosotros a veces las tocamos en acústico sin piano, con guitarra, etc. Y suena bien igual, es como lindo escuchar, ¿no? Sí. Bueno, chicos, espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado de la nota. Estamos muy contentos. La verdad que Manu, Vial y la Ola es un fenómeno haciendo la producción y haberlos invitado a ustedes es un placer estando acá en Uruguay. Así que estamos contentos. Y les quiero decir algo, porque algún chivo tengo para decirles. Así que si les sobra algún pesito, pueden invertir en Bitcow, que es como los bitcoins, pero en vacas. Vos invertís solo 10.000 pesos argentinos, imagínate, y ya podés invertir en vacas. O sea, está respaldado por vacas. Así que es una garantía. ¿Pero son vacas uruguayas o argentinas? No sé. Vos entras a www.bitcow.com.ar y por ahí debe haber vacas. Seguramente deben ser argentinas y uruguayas. No seas así. No seas vaca. Ok. Bueno, muchas gracias. No, no, por favor, Mary, gracias a ustedes por darme la nota. La verdad que estoy muy agradecido. A vos también, Bauti, y los voy a ver en vivo acá también en Punta del Este. Ya nos veremos por ahí. Bueno, así que les mando un beso y un abrazo grande. Y como te digo, vamos a Uruguay, vamos arriba. Cuídense, cuidémonos, que Uruguay va para adelante como loco. Vamos arriba, Hugo. Chau. Chau. Chau, chau, Mary, chau, Bauti. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau, chicos. Estamos en contacto. Bueno, pasaron, la verdad, toco para vos. Los chicos, espectacular. Estamos felices y contentos de tenerlos acá en Gritalo. Como les digo, acá en Canal 7, Punta del Este, y también en Canal Metro, donde nos ven muchísimos. Pero nos vamos a ir con la música de la sala. Impresionante los chicos de la sala como están tocando. Esta vez, este fin de semana, con Luke Roth. Así que no te vayas, quedate en Gritalo, que se viene la música de la sala. Chau, chau, chau. Nos vemos la semana que viene. O mejor dicho, el sábado en Gritalo en privado. Nos vemos. Chau. Esa vil mañana El cielo te llevó La lluvia azotaba La bronca y el dolor Nos acobijaba Desesperanza, dor Mirar hacia lo alto Ver solo el color Blanco Pasos arrastrados No quieren ni pensar El juego de los miedos Quederte abrazar Lo que yo anhelaba Nunca volverá Contarte cosas nuevas Llamarte sin pensar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Me escucharás? Escucharás De este lo Profundo Lo sentirás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todo Todo Dice tu nombre Oh hombre, todo dice tú, todo dice tú. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo en Privado. Estos son 10 delincuentes, 10 asesinos, homicidas, que bien podrían haber jugado al fútbol, al básquet, al volei o a ningún deporte. Cuando le salta el dólar, ¿qué cree este gobierno de brutos? Que al saltar el dólar sube la inflación. Y esa parte está mal, eso es no entender cómo funciona la economía. Me robaste la plata de mis hijas, pero antes de eso fui. El hermano, la pierna izquierda, el resto del corazón que le quedaba. La mano y el brazo derecho izquierdo. La mano y el brazo derecho de uno, la parte izquierda, el resto del corazón que le quedaba. ¡Suscríbete al canal! Es un misterio para mí La forma en que se dieron las cosas Puede ser que vivan en las sombras Como una condena Quiero saber cómo fue El camino hasta acá Quiero saber cómo fue El camino hasta acá Es un misterio para mí La forma en que se dieron las cosas Puede ser que vivan en las sombras Como una condena Puede ser que vivan en las sombras Como una condena Y ahora que están colgando en el vacío Penulando entre el espacio y la forma Van a ver